A alguien le gusta jugar, mirá, dale, móvelo, móvelo, dale, dale, juega, dale, ¿sí? No hay nadie, hay ventiladores, no hay nadie, el solito, el solito en el taller, ¿sí? Todo lo en mi taller, a esta personita le gusta jugar con esto, dale, jugá, dale, móvelo, móvelo fuerte, dale, más fuerte, dale, ¿te gusta jugar con eso? Está bueno, ¿viste?